El buen entrenador del Sporting San José ha terminado el partido, una derrota, ¿cómo valoras el encuentro? Fue una pena al final porque tuvimos el penalti ese que por lo menos no hubiera dado el empate, que creo que hubiese sido más justo. El partido viene marcado por el 0-1 de ellos, nada más empezar, un balón parado, un saque de banda y a partir de ahí ellos se han hecho fuertes atrás y el peso del partido lo hemos llevado a nosotros. Han dejado la iniciativa, creo que hemos jugado bien al fútbol, hemos entrado bastante por banda, pero nos ha faltado precisión en el último pase, sobre todo pases de línea de fondo hacia atrás, centro, remate. Y la segunda parte es más de lo mismo, también ya hemos llevado la iniciativa, incluso hemos neutralizado, no veía peligro por las contras de ellos, pero nos ha faltado tener más ocasiones, un poco más de fuerza a la hora de rematar. ¿Qué buscabas con los cambios de Ronald y del Este? Ronald es un jugador que ha estado tocado toda la semana, para nosotros es importante, ha forzado y la verdad que ha estado muy bien y les hemos creado bastante peligro y con Lester tener un rematador mal. Pero bueno, no ha podido ser y seguimos creciendo, seguimos mejorando a pesar de la derrota e intentaremos solucionar las carencias que tenemos. Gracias.